Atención, puede ser gol. La pelota que viene, atención. ¡Gol! ¡Gol! A ver, ahí va lo más. Mariana. Sí, señor. La vela dañe. Va a salir del área. ¡Qué gárbaro! Esa pasión le preguntó. ¡Impresionante! Si lo deja venir, pasa esto. ¡Ah, mirá qué gol hizo! ¡Ah, no! ¡Mirá qué gol hizo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, bueno! ¡Ay, ay, ay! Lo hizo este Pineda. ¡Aplausos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay!